El sector ganadero tuvo un crecimiento del 7% en las exportaciones, según Solón Guerrero, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, Faganic. Sí, ahorita está más o menos en lo que se había pronosticado, que habíamos hablado de unos 785 millones más o menos, un crecimiento del 7%, entre el 5 y el 7%. El sector agropecuario fue de los pioneros, creo yo, que aún en medio de un 2020 bien complejo, sacamos la bandera. Pero esto también significó el sacrificio de todos los productores, pequeños, medianos productores, de nosotros los consumidores también. Pero, como te digo, pues hay mucho entusiasmo para que este año sea diferente, aún con todos los nubarrones que se ven desde el punto de vista de salud, y también, pues, que no estamos tan claros de qué es lo que va a pasar con el tema económico para este año. Guerrero mencionó las expectativas económicas que tiene el sector agropecuario en un año electoral. Sin duda alguna es un año bastante interesante por el tema electoral. A nivel histórico, los años electorales han sido de mucha expectativa, desde el punto de vista de inversiones, tanto nacionales como internacionales. Sí esperamos de que las propuestas que hayan para el sector productivo, para los consumidores, para Nicaragua en general, sean propuestas que vengan a llenar esos vacíos que actualmente existen. Si nos vamos al tema de la producción, el tema del financiamiento disponible y accesible, el tema de levantar, de actualizar esa maquinaria productiva, y eso se va a hacer en base a fondos, a planificación, a mercados, que creo que tenemos que ir trabajando de manera integral para poder retomar el ritmo que venía trayendo Nicaragua. Pero todo eso va a ser posible siempre y cuando haya una estabilidad social, económica y política. De otra manera, yo creo que se nos va a dificultar un poco más eso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.